Bien, y hoy en Accesa Europa vamos a hablar del Manchester City, en el que también tiene por supuesto varios seleccionados, varios seleccionados argentinos. Uno de ellos es Julián Álvarez, la araña que por supuesto ya es campeón del mundo en Qatar 2022 y que el pasado 16 de marzo renovó. Tan solo ocho meses le bastaron a Julián Álvarez para renovar ahora hasta el 2028, ni más ni menos, para el que es hoy sustituto de Erling Haaland en el equipo de Pep Guardiola. Y tenemos ahora sí palabras en exclusiva posterior a su renovación de Julián Álvarez y estos son los fragmentos más importantes, se los presentamos. Julián, muchas felicidades por tu renovación. Este debe ser un momento en tu carrera futbolística en el que te sientes muy orgulloso por cómo te está yendo todo. Bueno, sí, la verdad que sí, contento, con mi familia, orgullosos. Después de haber llegado al club, como nos trataron y ahora poder renovar mi contrato, la verdad que es algo muy importante para mí. Han sido ocho meses increíbles desde que te uniste al Manchester City, unos ocho meses en los que te has adaptado perfectamente al equipo y unos ocho meses en los que también has ganado un Mundial con Argentina. Casi nada. ¿Podéis explicarnos cómo estás viviendo todo lo que te está pasando últimamente? Sí, fueron muchas cosas en poco tiempo, pero siempre trato de adaptarme, de estar preparado para vivir todo el tipo de situaciones que se me presenten en la vida. He vivido cosas muy lindas, con muchas emociones, he aprendido y he crecido en lo personal y en lo futbolístico, que es una de las cosas más importantes. ¿De qué modo crees que Pep Guardiola y todo el staff técnico te están ayudando a mejorar en tu juego aquí en Manchester? Bueno, creo que no solo en el juego, sino también en la vida personal de uno. Mucha gente en el club, el cuerpo técnico me ha ayudado desde el primer momento. Como dije antes, dentro de la cancha y fuera. Pero sí, obviamente que dentro de la cancha puedo absorber muchos conceptos del cuerpo técnico y de los grandes compañeros que tengo. La manera de jugar aquí en Inglaterra es tácticamente diferente a lo que estabas acostumbrado tú. Cuéntanos cómo ha sido esa transición para poder adaptarte al país. Sí, bueno, cambian muchas cosas, pero hay también similitudes, que eso lo hace que todo sea un poco más fácil la adaptación. Cambian un poco el ritmo de juego, las transiciones, las formas tácticas, pero al final es fútbol y, bueno, es lo que hago desde chiquito, de que tengo memoria. Así que, bueno, mientras sea con la pelota voy a estar feliz y disfrutando. Julián, muchas felicidades por tu nuevo contrato y mucha suerte en lo que resta de temporada. Es un honor tenerte en el Manchester City. Muchas gracias. Osorio. Bien, ahí las palabras de Julián Álvarez La Araña y les tengo una pregunta en específico de Julián Álvarez, que sabemos que, aunque recibe muchos minutos, no es el titular indiscutible, porque tiene al androide Erling Haaland, pero lo curioso es esto. Erling tiene 22 años, Julián tiene 23. Es decir, claro que están en un equipo competitivo, con un técnico sublime como Pep Guardiola, pero si hubieran firmado ustedes sabiendo la calidad. No, pero muchas veces juegan los dos. Es un campeón del mundo, pero rara vez, maestro, es un campeón del mundo. Se hubieran renovado así, tal cual, o tal vez emigrado a otra, donde sea un titular indiscutible, tal cual. Bueno, se ve complicado, ¿no? O sea, va a estar bajo la sombra de Haaland. Es que siempre va a estar bajo la sombra. Pero siempre juegue y hace goles. Pero siempre va a estar en la sombra de alguien. Pero, digo, lo asegura el City y no dudes que venga un equipo y pague la cláusula y se lo lleve. Eso sí, enhorabuena para Julián Álvarez y Access Europa. Gracias. Gracias, chef. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Hay mucho más esta noche aquí en el Superstar.